Según resultados preliminares de cuatro encuestadoras, debido a que ninguno de los candidatos a la presidencia de Uruguay alcanzó la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos, los presidenciables Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou irán a segunda vuelta prevista para el próximo 24 de noviembre. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, obtuvo 38.8%, mientras que Luis Lacalle del Partido Nacional alcanzó el 29.4%. En tercer y cuarto lugar quedaron el Partido Colorado con 12.6% y Cabildo Abierto con 10.2%, informó el diario argentino El Clarín. En su primera reacción, Daniel Martínez adelantó que ya comenzó el camino del diálogo con otras fuerzas políticas. Felicitó a sus contrincantes y llamó a apostar por la estabilidad y no a los ajustes. Por su parte, el candidato del Partido Colorado adelantó que apoyará a Lacalle. Quien gane de estos dos candidatos reemplazará a Tabaré Vázquez, quien obtuvo su segundo mandato no consecutivo en segunda vuelta en 2014.